Ser libre no es solamente no estar preso, pero es poder actuar, rezar, hablar y vivir sin miedo. Sin miedo, por ejemplo, de seguir una creencia. En este país tenemos la libertad religiosa, pero usted necesita conocer, respetar y divulgar de manera correcta para que ella no quede en una sala polvorienta, para que ella no se convierta en historia. Libertad religiosa respeta las diferencias.